Buen día, vamos a ver cómo funciona un poco OpenGU, vamos a comenzar entonces por descargarlo la verdad es que no sé cuál es el link directo y vamos a descargarlo teniendo en cuenta acá el link que nos aparece en Google acá seleccionamos el link de Linux Debian, en este caso estoy trabajando sobre Linux Mint y pues puede que no haya problemas a ver, entonces descargamos acá donde dice el paquete Debian pero hay un repositorio especial para ello, entonces vamos a instalar la suite de OpenGU digamos con las instrucciones que dice para Ubuntu, entonces dice por acá unas instrucciones pero entonces vamos a hacerlo como de otra manera a ver Dreading no, 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 no creo que sea esta, a ver Red Hat Ubuntu Command Enterprise sí, 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 ese está definitivamente a ver, instrucciones por acá, había otras instrucciones más más explícitas pero bueno, creo que nos va a tocar ahí está, ahí está, a ver bueno, vamos a copiar esta lista entonces sale B2 en este caso voy a ejecutar mi terminal pues no creo que haya problema, no, no creo que necesite ser superusual así entonces vamos a hacer estas operaciones que nos indican acá y pues esperamos a que nuestro gestor de paquetes pues haga su tarea si quieren pueden adelantar el video mientras se hacen estas operaciones listo ahora instalamos el paquete OpenGeo Suite pues este es el que nos provee de toda la suite OpenGeo pues este es el que nos provee de toda la suite OpenGeo y pues como vemos ahí va pues en el proceso descarga algunas 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 dependencias el OpenJDK y muchas otras y pues ahí vemos que se demora bastante en la instalación está instalando PostGIS Postgres pues pues la cantidad de dependencias pues como vemos es es grande y además pues mi velocidad de conexión es que sea muy muy buena a ver si de pronto poniéndole más zoom vemos el proceso a ver nos quedan 10 minutos restantes a ver empezando me va a tocar posteriormente recortar el video creo si no lo recorto es un 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 A ver Como vemos se está descargando muchas dependencias del repositorio Ubuntu La verdad creo que no va a generar problemas por eso Vamos a ver La documentación pesa bastante También necesitamos Tomcat Que es un servidor de digamos un javascript especial para la web Se ejecuta del lado del servidor Y pues como vemos lo utiliza OpenGL Esto lo hace que sea de alguna forma multiplataforma Ya que es un cliente totalmente web Y pues Tomcat Está presente Digamos está exportado para todas las plataformas Para todos los sistemas operativos pues que conocemos Funciona pues en Linux Es más difícil de instalarlo de pronto en Linux Que en otro sistema operativo De índole privativa Pareciera que está descargando varios paquetes Dados al tiempo Está como bien toñado este gestor de descarga de Linux Mint Gestor de paquetes de Linux Mint Sí, gestor de descarga de paquetes de Linux Mint Está descargando dados al tiempo O sea, optimiza muy bien la conexión a internet Acá vemos el Geo Explorer Y vemos que me falta todavía más tiempo antes de decir 10 minutos Ahora dice 27 minutos 28 minutos Bueno, mientras pasa todo ese tiempo Vamos a entonces explicar un poco De OpenGL Vamos a ver los componentes que tiene Y pues a explicar un poquito De lo que más o menos he entendido Tampoco puedo decir que soy el experto en OpenGL Pero entonces vamos a mirar Como vemos acá están Todas las soluciones que nos provee Entonces acá tienen un resumen Y pues vamos a verlo Bien, acá encontramos que las bases de datos De fondo de esto Es PostGIS ¿Sí? Es, digamos que Las bases de datos más Mejores Las bases de datos Que son consideradas mejores Para los sistemas de información geográfica Es una herramienta libre Muy poderosa Según los Digamos los propios Catastrales Que Trabajan en mi entorno Y pues a través de De este Vamos a tener el soporte De los datos Que se van a consumir Encontramos el siguiente Componente que es el Geo Server El Geo Server Digamos se conecta a través De esas bases de datos Por SQL Y pues de acá Va, digamos A otro componente Que es de pronto El Geo Web Cache O de pronto Directamente A través de Peticiones Por XML ¿Sí? A través del protocolo HTTP Al GeoEx Entonces Dependiendo de lo que Envíe Va a conectar El Geo Server Va a conectarse Al GeoEx Directamente O a través Del Geo Web Cache Digamos Que sería Este Geo Web Cache Vamos a Suponer que tenemos Una capa Vectorial Pero esta capa Vectorial No va a ser Consumida directamente Por el navegador Entonces ¿Cómo Hacemos para Pasarla al navegador? Pues pasarla Por una imagen ¿Sí? O así como Información Raster Pues de esto A través de De este juego Web Cache Pasaría digamos Por medio del protocolo HTTP Imágenes Para la visualización De En este Open Ladders De digamos Todos esos Componentes Que Vectoriales Que no pueden ser Transmitidos Directamente Son pasados Como imagen Vamos a ver Entonces un poquito A ver Que más nos comentan Y pues Como que no hay Nada más Ese Open Ladders Es muy importante Comprender que Solamente Digamos Traer los datos De GeoServer Al lado Pues del cliente O sea Este sería El lado del cliente Este sería El lado del servidor O sea Este es un lenguaje Del lado del cliente Este pues Sería el servidor La interacción Bien sea Por este lado De GeoWeb Cache O por este lado Directamente Es para Hacer consultas Y digamos Traer información Directamente Pues del mapa O de la base De datos Entonces Vamos a ver Donde Donde nos Nos ponen Acá un poco Más al tanto Pues acá Como bien lo dice Podemos Conectar Digamos Este Open Ladders Consumirlo Por medio del navegador Es un lenguaje Interpretado A ver Que más Nos dicen Estas Pues que existen Digamos Distintos protocolos Vamos a A averiguar Un poquito más A ver Vamos con el No lo encuentro No lo encuentro A ver Eso Ojece Vamos a hablar un poco De lo Ojece El Open Geospatial Consortium Pues Digamos Este Se comprende De De varias compañías Que se han puesto Pues de acuerdo Para Pues como Establecer Estándares Acerca de De esos servicios De los mapas El servicio Lo vamos a crear Pues como Estábamos viendo Con Con el Geo Server Y pues este Establece Unos 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 Servicios Estándares Está este El WFS Que es Web Feature Service Pues este Nos proporciona Pues como dice Ahí una capa Vectorial El WMS Que es Web Map Service Pues que No lo O sea Podemos consultar Esas imágenes En forma De De Imagen Formato De Imagen Y el W El WCS Esos son Los que Podemos Pues trabajar Acá Con el Geo Server Más adelante Veremos el Ejemplo Vamos a ver Que más hay Por acá Con ese Geo Server Pues podemos Coger Una capa Hecha En No sé En QGIS En cualquiera De esas Aplicaciones De escritorio Subirla Y pues convertirla En uno de estos Servicios Que son Los Pues directamente Los que consume OpenLaders Acá Vemos que Incluso Esos Servicios Que Que puede Levantar Geo Server Pueden ser Consumidos Por La App de Google Maps O la De Bing Maps La De Bing Maps A ver A ver Que más Nos dice Por acá Incluso En Windows Pues De cierta Manera Que Pues ejecuten Esas Plataformas No es malo Pero 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 Si Chévere Chévere Que sea Multiplataforma Pues Acá Vemos El La Aplicación De Servidor De Java Que La Utilizan Es Para Conectarla Acá Al Geo Server Como Un Lenguaje Del Servidor Y Pues Ahí Termina Vamos A ver Cómo Va La Instalación Falta Artísimo 15 Minutos Vamos A ver Entonces Mientras Tanto El Demo Vamos A ver Si Encontramos El Demo Rápidamente Geo Server Vamos A ver Vamos A ver Veamos Uno De Estos Ejemplos Veamos Este Tique Este Tique Y Digamos Otras Aplicaciones Utilizan Digamos Como Pues Esa Misma API Pero Utilizan Una Plantilla Distinta Llamada Como Geo Editor En este Momento No Esta Disponible El Enlace Lastimosamente A ver Si Puedo Encontrar Otro Enlace No Está Difícil A ver A ver A ver Solution Demo Uy Por acá Están Los demos Eso Era Lo que Quería Saber Entonces Está Este Geo Explorer Que Es Una Interfaz Con Open Ledger Si Y Geo Ex Para La Parte Gráfica Y Acá Tenemos El Ejemplo Vamos Vamos Entonces A A ver Las herramientas Que se pueden Poner Pues Sacar Los mapas Publicarlos Salvarlo Imprimirlo Identificar Identificar Viene a ser Como A ver No Pero No hay Ningún Ninguna Capa Que Identificar El Caso Es Que Con Ese Identificar Podemos Identificar Valga La Redundancia Los Elementos Del Mapa Que Estos Bien Pueden Ser Líneas Puntos O Polígonos Podemos También Tener La Herramienta De Medición Como Vemos Pues Muy Intuitiva Acá Estamos Midiendo Longitud Podemos Medir Área También Como Vemos Esta API Pues Esta Suficientemente Madura Para Lo Que Necesitamos También Nos Provee De Una Edición Acá Muy Fácilmente Pero Todo Esto A Costa De Que No Podemos Configurar Las Cosas Tan Fácilmente Nos Nos Tocaría Instrumentarnos En Este Compositor Si En Este Geo Explorer A Través De Un API Que Pues Ellos Proven Un API Modificada De Open Layers Y Geo Ex Pero Entonces No Nos Gustaría Trabajar Mucho Con Eso Sino Trabajar Con Elementos Originales Trabajar Con Elementos Gráficos Para Esto Pues Simplemente Podríamos Utilizar Otra Como El Dojo O Como De Pronto El JQuery O Algún Otro Creo Que También Se Puede Integrar Con Mutual Pero No Este No Lo Trabajado Y Puede Ser Difícil Vamos A Hablar Del Dashboard A Ver Si Se Deja Ver No Si Se Está Cargando Interfaz Pues Suficientemente Una Interfaz Pues Pesadita Vamos A Ver Si Podemos Hacer Cargar Esto Pues Ya Hicimos Esto Cargar En Judo Server El Mapa Open Stream Maps Pues Esta Se Demora Mucho Cargando Vamos A Ver Cómo Está Nuestra Aplicación Llego Acá Veinte Minutos Hablando Carreta No Hablando Cosas Muy Importantes Disculpen Mis Expresiones A Ver Vamos Vamos A ver Si Con Los Screenshots Cerramos Este Video Y Vamos A ver El Dashboard Entonces Como Vemos Acá Nos Muestra Los Componentes Que Hemos Instalado Está Pues El SDK Que Era El Que Les Decía Que Servía Para Desarrollar Aplicaciones Con Geo Explorer Está El Geo Web Cache El Geo Server Y Post Gist Entonces La Interfaz Del Geo Server Como Podemos Ver Nos Ofrece Pues Esta Interfaz Aparentemente Sencilla WPS WMS WPS Y Pues Estas Otras En Diferentes Versiones Y Pues Acá Nos Ofrece Los Procesos Si Entonces Acá Pues Los Vemos Los Bounds Los Fissures Y Pues Todos Estos Estos Procesos A Que Se Refieren Con Procesos Llamémoslo A Ver Como Como Los Llamamos Si Digamos Como Los Procesos Que Se Pueden Aplicar A Determinada Capa Nosotros Para Hacer La Aplicación Debemos Estar Siempre Llevando Y Trayendo Pues Datos Haciendo Consultas Y Pues Aplicando De cierta Manera Estos Procesos Pues Que Que Más Uno Puede Decir Existe También Este Lager Preview Que Es El Que Vamos A Utilizar Más Adelante Acá Nos Permite Ver Las Capas Con Open Ledger Con Geo Explorer Y Con Otras Aplicaciones De pronto También Exportarlas A Imágenes Y Cosas De Este Estilo Acá pues Para acceder A cuestiones Avanzadas Para subir Capas Y Todo Eso Toca Loggearse Vamos A ver Otro Componente A ver Geo Webcache Geo Que Ya Lo Estamos Pues Como Investigando A ver Ah Pues Acá Está El De Las Capas Como Un Enlace Directo El Data Store Y Pues Todo Esto También Tenemos La Documentación Como Empezar El About Pues Si quieren Acá Pues Hay Documentación Vamos A Documentarnos Entonces Un poquito Más De Open Lab Ya Que Estamos Así Como Desocupados Nos Quedan Todavía Diez Minutos Entonces Vamos A Aprender A Utilizar La La Documentación De Open Geo De Geo A De Open La Documentación De Open Layers Como Les Dije Pues Esta Bien Hace Como Una Biblioteca De En Javascript Para El Manejo De Mapas Nos Provee Pues De Atributos Y Métodos Para Crear Nuestros Elementos Nuestros Objetos A A Mirar Un Poquito La Documentación Vamos A Ver Todas Estas Cosas Pues Acá Vemos Que Hay Varios Ejemplos Todos Estos Pues Se Pueden Aprovechar A Acelerómetro Cosas Están Están Muy Interesante Pero Digamos Para Mi La Más Importante No Es Estos Tutoriales Ni Los Ejemplos Sino De Pronto La Documentación Más Técnica A Ver Donde La Podemos Encontrar Set Donde Tum 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 User Guide Si Tum 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 Vamos a buscarla por ahí creo que por la página no es muy factible, OpenLadiers, eeeh Vamos a ver cual de estas resulta ser No la encuentro, que cosa OpenLadiers, a ver si así sí la encuentro Eventos, protección, estilos, eso, esta puede servir Bien, como vemos para llamarla API, pues tenemos que utilizar un objeto que está creado, el OpenLadiers Sí, entonces, OpenLadiers, punto, tal, tal función, OpenLadiers, tal, tal y tal Listo, acá pueden ver que está, digamos, la documentación Encontramos acá un poquito más acerca de cada una de las funciones, el AddControls Eh, pero quería ir a este Maps, bueno, me trae ese AddControls Y pues toda la, la documentación de la, de las funciones A ver Ah sí, acá estamos en Map Por ejemplo este, el más importante de todos, OpenLadiers, punto Map Pues como es una función constructora Que nos retorna un objeto Pues debemos, eh, introducirle las, las siguientes, eh, pues propiedades De pronto las opciones, podemos también de, ponerle la, la escala, la extensión Eh, que más podemos ver acá Eventos, capas, y pues todo esto Eh, pues ahí está Que es un, es una función constructora Por acá lo dice Eh, las funciones Después de que le hayamos metido todos estos parámetros, todas estas propiedades Podemos obtener, digamos, a partir de la navegación Eh, variables Entonces, por ejemplo, la, obtener las, las capas que están puestas Eh, agregar capas A ver A ver Por ejemplo, acá Agregar capas Agregar capas Como hay forma de arreglo Obtener el tamaño Agregar un popup O sea, acá En, en esta API podemos O sea, como en esta documentación del API Podemos, pues ver todas las, las propiedades Acá vemos como se registran los eventos Entonces, map.events.register Entonces, map.events.register ¿A qué se refiere, pues, con o Con registrar eventos? Eh, pues Digamos, hay diferentes, eh, elementos en el mapa Eh, que podemos obtener, digamos, algunas características de ellos Por ejemplo, cuando le damos clic a un punto Podemos obtener del, el X y el Y Cosas por el estilo Entonces, acá como vemos El tipo Entonces, acá Están los, los eventos que podemos poner Cuando agregamos una capa, por ejemplo, es un evento Entonces, agregamos una capa Se dispara el evento Y va a esta función, eh, Listener Que es como una función que está escuchando Está escuchando Hasta que nosotros pongamos la, la capa Cuando removamos una capa Cuando la cambiemos Cuando nos movamos Cuando la, el movimiento termine Cuando hagamos zoom Todas estas cosas Cuando, eh, actualicemos el tamaño Ahí más Ahí está como el clic Entonces, no sé por qué no aparecen acá Pero por ahí deben estar Vamos a ver un ejemplo de, de este Eh, acá como vemos Por lo general se crea Esa variable Map Como una variable global Para que podamos utilizarlas En otras instancias del código Eh, pues como es una función constructora Como cuando Pues si hicieron el cursito De javascript Para crear un objeto Es necesario O sea, se puede crear de dos formas Creando con, como un objeto como tal De acuerdo a una estructura O por medio de una función constructora En este caso Utilizamos la función constructora Que se encuentra en, en OpenLadgers.map Y como primer parámetro de entrada Le insertamos el, el ID De, del contenedor En este caso map1 Eh, le introducimos las opciones Por allá más arriba debe estar Que, o sea, opciones en este caso Como vemos es un objeto Como sabemos que es un objeto Pues Tiene estos corcheticos Uy, por ahí Acaba ya Tenemos estos corcheticos Y pues acá están los, los atributos Entonces le introducimos esos atributos Este atributo incluso es Un objeto Este atributo también es un objeto Y todo eso Acá crean otro mapa El map2 con opciones Todo eso Entonces uno puede jugar con todas esas cosas Lo importante es tener claro que Ese OpenLadgers me provee funciones constructoras Y de, y de propiedades que Que puedo utilizar, utilizar para la construcción de Objetos que, que pues consumen estos Servicios W, MS o los otros Vamos a ver, uy, hay varias, hay varias Esta documentación está como bastante completa Obviamente pues Hay cosas que no están Para eso están los, los, los ejemplos Como para saber que cosas se pueden hacer con, con cuáles Y pues Uy, ya por fin está terminando Ya me estaba cansando a hablar carreta No, perdón De hacer una introducción a la, a la herramienta Acá estamos pues instalando el cliente El cliente El SDK A ver ¿Qué más? Si es que esto es muy grande para explicarlo así De buenas a primera y pues no se entiende mucho OpenLadgers Uy, el OSM Uy, el OSM es, creo que es uno más completo Muy bien, muy bien Este carga con el mapa de OpenLadgers Y carga esto pues, de otras capas Como vemos acá hay popups Hay una cantidad de elementos pues muy grande Que podemos pues siempre utilizar Como pues les recomendaba Vamos a utilizar, pues Si quieren El dojo para hacer las cuestiones gráficas Vamos a averiguar en 5 minutos acá Ah no, ya Ya bailes Entonces acá vamos a comenzar a configurar el, el GeoServer Nos pregunta por un proxy En este caso Ya vamos a A introducir ninguno Pero si vamos a trabajar dentro de la universidad Sería algo así como El http Dos puntos Eslas eslas Proxy punto distrital Punto edu Punto co Dos puntos Y el puerto Por el que pasa eso 3128 Bien Como no tenemos No interesa Nosotros instalamos uno en una máquina En la que tiene Canaima En este caso pues La clave es GLUT Y la contraseña es GLUT Eh Me pregunta acá si desea configurar PostGIS Especialmente para OpenGeoSuite Yo le digo que sí Y pues ahí esperamos Que haga pues Sus respectivas configuraciones No me acuerdo si este Si en este proceso se demora mucho Uy está también el AND Y todas esas cosas En la ANT Como hormiguita Vamos a buscarlo porque la verdad no me acuerdo que es ese Apache AND Ah pues acá está Javascript Google Tube Si Es como para compilar el código de Javascript Para Para el 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 ¿Qué? Para el Tomcat Como les decía Existe la opción siempre Pues de trabajar con Con SSDK De OpenGeo Pero Pues no lo recomiendo Porque pues Es como más difícil Y pues no No nos deja ampliar La responsividad que quisiéramos para las aplicaciones Lo mejor es escoger una Una plantilla lo más pura posible de OpenGeoSuite Y desde ahí llamar pues Los servicios que nos provee GeoServer Y pues Comenzar a A jugar con esa interacción OpenGeoSuite Client Y CDK Ese es el que yo hablo Que nos permite pues hacer aplicaciones a partir de De ese De ese Composer que Que veíamos anteriormente A ver Support Versions Dice que Mi distribución Eh Puede ser Puede no estar soportada Linux Mint Acá está iniciando el Tomcat Eso quiere decir que cuando Accedamos a la url Eh Que nos Indica acá pues El post Donde está Localhost 8080 Dashboard Pues vamos a Poder acceder inmediatamente Pues a ese servicio A ver Hay un problema con las bases de datos Eso sí está Muy Muy Mal Lo probamos en Canaima Funcionó bien En Ubuntu se supone que funciona bien Esta versión de Linux Mint puede que nos falle Puede que haya perdido mi tiempo intentando instalarlo Puede que haya pasado eso Vamos a ver Puede que haya pasado eso Vamos a ver Me disculparán si ven que esto está como muy improvisado pues la verdad es que es así Quería Quería era documentar pues el proceso de instalación Pues sin más Si surgen problemas pues se arreglan y si no pues Eh Tocará mirar como se arreglan No Pero entonces para que El que pueda Eh Digamos El que tenga que configurar esto en su máquina pues pueda hacerlo sin mayor dificultades Sin saltarme Esos pasos Vamos a ver Esto pues probablemente funcione bien Ahí veremos Ahí veremos Ahí veremos Ah miren así se inicia El que El servicio El que El que El que El servicio El de Postgres Quiero mirar a ver si definitivamente Puedo instalar esto Porque había un problema con las bases de datos Como nos podemos dar cuenta Ah Aquí Me lo copié bien Ok 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 Parece que nos falló la instalación Elena Será que me va a tocar instalar un canami? No Me va a tocar instalar un canami Ahí puede ir descargando Ah no, ahí parece que coge, vamos a ver que error nos sale. Parece que funciona. Vamos entonces a ejecutar esta aplicación, Jiu Explorer. Para ver si definitivamente está sirviendo mapas. Vamos a quitar esta vaina. Vamos a quitar los bookmarks. Listo, como vemos está funcionando a la perfección gracias al cielo. Vamos entonces a entrar a GeoServer. Para lo que lo necesitamos en el momento creo que es suficiente. Entonces, primero hay que loguearnos. Glute, Glute. Acá vemos que están 22 capas. Es como espacios de trabajo y almacenamiento, algo así. Bien, acá vamos a darle en Layer Preview. Y vamos a abrir una de estas aplicaciones. A ver. Vamos a utilizar esta de, a ver. Es que todas son de Estados Unidos. Pero bueno, tocó utilizar una de esas. No me gusta esa. Vamos a buscar otra. Es que no quiero que quede así como con Estados Unidos. Mera terquedad mía. No, no se preocupen por eso. A ver. World. Eso. Volcanes. Cities. Este puede ser interesante. Vamos a ver si tiene. Sí, sí, ahí está Bogotá. Entonces, no, bueno. Como vemos, pues no hay ningún mapa de fondo en este momento. Acá muestra, pues, nuestra querida ciudad de Bogotá y Medellín. Nuestras dos queridas ciudades. Y pues, gran relevancia la de Medellín para que esté en el mapa, ¿cierto? Grandes ciudades, decía el mapa. Es el mapa. Bueno. Vamos a mirar el código fuente. Esto, pues, lo podemos hacer dándole el clic derecho. Y, pues, vamos a ver TeamViewPageSource. Como vemos, pues, acá encontramos ese código fuente. El código fuente, vamos a copiarlo. Y, pues, les voy a mostrar, pues, un truquito. Cuando instalamos esto en otra máquina, nos surgió un problema. Si ejecutamos este archivo que va a tener, pues, este código fuente. Para hacer, digamos, una copia de esta, como, plantilla. Nos encontramos con el problema de que, pues, no podíamos hacer muchas cosas. Sí, o sea, salían errores debido a que, pues, este está por el puerto 8080 con el Tomcat. Así que, pues, nos vimos en la necesidad de crear el archivo, digamos, dentro del mismo servicio Tomcat. Y no crear uno nuevo de un Apache solito. Sino, pues, de esta forma. Vamos a mirar que acá nos dice dónde está la locación del Tomcat. Como vemos, acá nos dice que está, pues, este índex. Esta es la dirección del índex que está abriendo. Y, pues, vamos a crear uno nuevo. Vamos a renombrar ese. Entonces, cd. Como vemos, pues, ahí está el índex.html. Lo voy a renombrar a índex2.html. Y voy a crear un cambio de ese, un archivo. Vamos a abrir, a ver, un editor de textos. Vamos a ver si se deja abrir el kt. Uy, no se dejó. Y ahora sí, ok. Bueno, vamos a utilizar este. Ok, index.html. Se llevó la contraseña. Y vamos a ver si nos abre el kt. Uy, sí abrió. Bien. Vamos a copiar entonces este, este código. Y, pues, sí recargamos acá el. Vamos a cerrar todos estos códigos de acá. Si recargo esta página, pues, me va a mostrar el ejemplo que estábamos viendo. En ese sentido, vamos a comenzar a analizar un poco ese código. Este, este ejemplo no lo he visto, así que vamos a analizar el código así, como a priori, llamémoslo así. Entonces, vamos a ver. Pues, pues, como vemos acá, es HTML4. Llama por allá a cosas de estilos dentro del mismo servidor. Por acá, pues, establece unos estilos para los objetos que tiene. Por ejemplo, acá vemos que hay más funcionalidades. Debe ser el estilo de todas esas cosas. Y comenzamos con, pues, lo interesante. El JavaScript. Acá vemos que, pues, importa la biblioteca. Y acá, pues, hacen un programa. Podemos separar la parte de programación en otro archivo .js para evitar que, pues, se vea así como tan feo. Pero como este es el ejemplo, entonces no hay problema. Bueno, en este ejemplo, pues, hay un bar map, es una variable global, en un Telet, el Telet y el PurCoverage. Este no lo entiendo. Estas dos se van a utilizar para crear mapas y posteriormente agregarlas al mapa. Vamos a ver, esa función init se inicia, pues, al, valga la redundancia, cuando carga el OpenLayers, ¿sí? En ese inicio, se inicia en ese inicio. Y, pues, acá hay, digamos, unos controles, unas funciones que se ejecutan, pues, ahí. Vamos a explicar, entonces, la primera de ellas. Vamos, entonces, a, no sé si los estoy haciendo perder. Y vamos, acá, en ese inicio, listo. Va, por acá, como unos ifs. Es, pues, lo que hace es que, pues, el, la opción de habilitar y deshabilitar la pone en, en verdadero, ¿sí? Bueno, para los que saben, de pronto, un poquito más de esto, pues, se darán cuenta que, que, si no, pues, ensayanlo. Eh, los Bounds, algo así como los límites con que se está, con que se está mostrando el, el mapa. Es como la extensión. Ya vemos extensión a la distancia que hay de acá, acá. Y, digamos, la extensión en el otro eje sería de acá, hasta esta parte. Bien. Eh, pues, le voy a dar un poquito de zoom para, para mostrarles que esta extensión puede variar. O sea, entre mayor sea el zoom, pues, menor va a ser la extensión, ¿sí? Si pongo la, la, el zoom a lo mínimo, ¿sí? Como vemos, la extensión sería de todo el mundo. Entonces, si queremos que solo esté en Colombia, pues, tenemos que seleccionar la extensión de, de Colombia. Eh, por acá vemos como, pues, otros parámetros que, pues, no es muy necesario. Acá, pues, como les decía, se crea el objeto mapa por medio de esta función constructora. Acá el TILET se crea una capa por medio también de una función constructora, WMS, con esta capa. A ver, ¿qué más hay por ver? Acá agregamos las capas, un TILET y TILET. Agregamos otros controles al mapa. Y, pues, acá les agregamos el, el zoom bar, eh, no sé, la navegación, la escala, eh, el posicionamiento del mouse. Y acá ejecutamos una función, un, sí. Una función de, propia del mapa. Entonces, el mapa se pone la extensión que veíamos arriba, la extensión Bounds. Pues, después de agregar todos estos controles. Eh, vamos a mirar a ver este. A mí me gusta más utilizar, no el Firefox, sino de pronto otro navegador. A ver si está el Chrome o el Chrome, porque eran los dos. Y, pues, vamos a instalarlo. Eh, abramos una nueva pestaña. Sudo. Eh, y vamos entonces a instalar este. ¿Cuál es la ventaja de pronto de, de instalar este Chromium Browser? Pues que nos permite hacer una edición en vivo del código mucho más fácilmente, que nos ayuda con la comprensión de los objetos de OpenLayers. Entonces, eh, acá le doy que sí, y esperemos, aquí está esa cosa. Ah, pues, tiene su propio FTP MP. Vamos a instalar en el Doris, pues, el Chromium Browser, que es el que viene en los repositorios. Y, pues, creo que este Chromium Browser es suficientemente actualizado como para, pues, hacer lo que debemos hacer. Por tanto, pues, vamos a, a recoger este ejemplo que tenemos. Cerramos el navegador Firefox. Y, pues, vamos a abrir esto cuando descargue el Chromium Browser. Vamos a ver. Nos falta 29 segundos. Y, pues, sigamos explicando el código. Entonces, acá vemos que, eh, Options debe ser como, pues, un objeto en HTML. Y, pues, lo volvemos un botón por medio, pues, de esta función. Listo. Acá, si se acuerdan, yo les había mostrado este, el Map Events Register. En ese caso, el evento Click se registra para el evento, pues, el evento, no, el objeto Mapa. Así se llama la variable, ¿sí? Y acá le ejecutamos la función. La función pasa con este argumento. El argumento del evento. Entonces, al principio, vamos a ver, eh, antes de que, digamos, cuando se ejecuta esta función. Esta función se ejecuta cuando le damos click sobre un objeto. En este caso, sería click sobre el punto Medellino, sobre el punto Bogotá. Bueno, pues, vemos ahí que cuando se ejecute esa función, lo primero que va a hacer es llenar este contenedor NodeList con este texto. Que espere mientras hacemos una consulta. Vamos a ver que vamos a hacer una consulta al servicio WMS que hemos puesto anteriormente. Y, pues, los resultados los vamos a poner en el mismo contenedor NodeList. NodeList. Acá introducimos algunos parámetros que se van a ejecutar para la consulta. Eh, pues, se pueden explicar más detenidamente, pero en este momento no, no, no me interesa mucho. Por acá, como vemos, obtenemos del evento estos atributos. X, Y, X, pues, me va a traer el X de, de, digamos, el evento click. O sea, si lo di sobre este nodo, me va a traer un X y un Y. Listo. Eh, y acá, como tal, entonces, hacemos la consulta. OpenLadgers.load.url Como vemos, pues, acá ponen la URL del servicio WMS, los parámetros, y acá la función que retorna la respuesta. Esta, opcionalmente, según entiendo, es la función para cuando ocurren errores en la consulta. Eh, para este caso, vamos a utilizar el mismo contenedor para escribir la, la respuesta, digamos, de errores. Y, pues, como vemos acá, el muy buen editor Kate no se le, no señala dónde está, pues, esa misma función. Bien, eh, como vemos, pues, cuando devuelva esto, va a venir acá los atributos. O sea, cuando se ejecute este load.url, va a tener este listener, este, digamos, esa función que está escuchando por la respuesta. Cuando llegue la respuesta, va a pasar como parámetro de la función. Y, posteriormente, vamos a, a, a coger ese response y ponerlo dentro de este contenedor. Vamos a ver, ya instaló el Chromium Browser. Entonces, vamos a ejecutar, eh, LP2, Chromium, Guion, Browser. Listo, perfecto, como dice, por ahí. Vamos a copiar la URL. y acá está pues este debugger, en Firefox se puede instalar Firebug y acá pues tengo mi consola, vamos a mirar que pues existe definitivamente ese objeto map, como lo ven acá eso es lo que me gusta, permite ver el objeto de una mejor manera, disculpen y pues se pueden ver algunas, algunos atributos pues de esto, para que veamos el contenedor al cual se va a mandar la respuesta, se puede escribir este nodo y cuando lo pulsemos acá, vamos a ver cual es el contenedor, como ven es este, este de acá, le paso el mouse por encima y se ve ese contenedor, y pues el html pues, eso ya deben saberlo, si quieren hago una clase mejor de javascript, como ven lo último que hace es, estamos en este, el response, y eso lo único que hace esa función, o sea, al principio muestra loading, please wait, y luego cuando esta, esta, esta digamos, esta, esta consulta, retorne una respuesta, pues va a cambiar el, el espérenos, por la respuesta, y acá pues como vemos, esta response, y este atributo que es response text, vamos entonces a enseñar un método que es muy utilizado para entender un poquito más los objetos, muchas veces los, esos objetos no están bien documentados o de pronto no se entiende la documentación, una forma importante o fácil de hacerlo es aplicando el siguiente método, creo una variable local, en este caso vamos a ponerle ese nombre, y acá asignamos esa variable global, con la respuesta, la salvo, y voy a recargar la página, listo, acá cuando ejecute la función perro al inicio, pues la función perro, no la variable perro, me va a salir que no está definida, cuando le dé clic sobre este, como vemos acá definitivamente, pues nos llenó ese contenedor que habíamos puesto, y le puso esa respuesta, y ahora, el objeto, la variable perro, pues quedó con esa respuesta, como vemos el respond text, no es nada más que esta parte de acá, y pues acá hay otros atributos que podríamos utilizar, en este caso, el status text es ok, entonces no hay ningún problema, si ocurriera algún fallo, pues en el respond text, aparecería el fallo, bien, vamos a explicar otra función, a ver, todas estas funciones son como, como, como más para la funcionalidad de esto, no vale la pena explicarlo, o sea, como esta, la de aparecer y desaparecer el menú de arriba, la de mostrar, estos cositos, o sea, son funciones que no vale la pena explicarlas así, muy a detalle, y a ver, si hay alguna importante, que realmente, bueno, ya acá viene, pues el body, como ustedes se dan cuenta, la función init se ejecuta, pues cuando, cuando carga el body, completamente, eso podríamos haberlo hecho con dojo, creando, digamos, una función de espera, la idea es integrar dojo, digamos, a esta plantilla en particular, sería interesante, o a la plantilla que se esté haciendo, y pues, hacerlo con dojo, ya que este nos permite un manejo de los eventos mucho más efectivo, es utilizado en otras, en otros programas, también de visores de mapas web, como por ejemplo, como así se llama este, se me escapa el nombre, a ver, se me escapa el nombre ahorita, a ver, como se llama esta cosa, listo, geomoss, geomoss, que también es un poco difícil de, pues, de configurar, acá vemos un demo, y vemos, pues, que es muy bonito, también utilizado un paradigma, pues, parecido al que queremos imponer con, con OpenLayers, utiliza dojo, como vemos acá, digamos, en esta map server, y pues, eso mismo es lo que queremos implementar, al fin y al cabo, todas estas herramientas se podrían poner en algún momento, pero digamos, como que modificar esa plantilla para lo que queremos, que es responsividad en dispositivos móviles, es muy difícil, o bueno, no llamemos lo difícil, sino que no es conveniente para lo que queremos hacer, pues, ese fue un método que les enseñe para saber cómo están compuestos los objetos, yo utilizo mucho el Chromium o el WoolChrome para, pues, hacer esta operación, ya que a veces la documentación no nos lo informa mucho de lo que tiene, pero siempre es importante, ya que hay cosas, como por ejemplo, los dos métodos que no aparecen acá, de pronto sí aparecerían en esta lista, algunos eventos, pero no, no me pueden avisar, la idea para ARTGIS sería, primero obtener los datos, hacer una, pues, una capa, una capa vectorial con esos datos, y pues, asociarle datos que capturemos, habrá que mirar de dónde los sacamos esos datos, y subirlos posteriormente al GeoServer, y hacer un WMS como servicio principal, en cualquier caso, pues, utilizaríamos otro servicio para obtener los datos más específicos, y pues, acá vieron que eso fue como fácil, incluso, este de acá, a ver, dónde está, una ciudad colombiana, por ejemplo, ahí está, nos arrojaba un HTML elegible por el navegador de una, no hay ni siquiera necesidad de hacer maquetación con los datos que nos arrojan, entonces, pues, esto parece una gran ventaja, siempre pueden ver que acá hay funciones que, pues, que cambian o no cambian WIGI, bueno, no sé qué hizo de esta cosa, transiciones, resize, bueno, acá hay una cantidad de opciones que, si observamos un poco más a fondo las, las funciones, pues, podemos averiguarles, el filtro, ese filtro, será que sirve para buscar, parece que no, bueno, a ver, no, nos devolvió mucho, bueno, con esto los dejo, vamos a cerrar ese acá, igual, pude haberlo hecho de pronto en una máquina virtualizada distinta a esta, de pronto en Canaima puede que funcione mejor en un Debian, en un Ubuntu, pero acá para los fines que necesitamos funcionó perfectamente, hubieron algunos fallos, pero al parecer no fueron ni relevantes para este proceso.